La fatalidad del verano se registró con la primera víctima cobrada por la playa El Silencio. Un niño murió ahogado cuando se sacaba mejillón junto a su primo. El grupo de menores había llegado hacia este lugar para bañarse, pero al encontrar estos moluscos decidieron iniciar la pesca con el infortunio de uno de ellos al caer a un agujero arrastrado por las olas y por la premura, en la edad de sus compañantes, no se pudo rescatar a este menor. En total eran cuatro niños que desde el barrio Saravia, en el distrito de Grocio Prado, se habían reunido para caminar hacia la playa. En el lugar, los amigos permanecieron unos minutos bañándose, supervisados por los adultos que también se encontraban disfrutando de la tarde del sol, pero algo motivó para que los menores dejen ese lugar y avancen varios metros más alejados de los otros bañistas y del resguardo de los salvavidas. Es por eso que el niño encontró esta trágica situación, perdiendo la vida. Yo y el chiquito de allá. ¿Qué estaban sacando? ¿Mijillones? ¿Ya recién habían ido ustedes? Sí. ¿Él es tu amiguito? ¿Él es tu amiguito? Sí, es tu amigo. ¿Cómo lo recuerdas a él? Yo lo recuerdo como mi primo. ¿Tu primo? ¿Siempre jugaba? Sí, como el tiempo. ¿En qué colegio estudiaban? ¿En qué colegio estudiaban? No me acuerdo, él estudiaba todos los días venidos. ¿Cómo era él? ¿Alegre, juguetón? Alegre era. ¿Siempre jugaba contigo? ¿A qué le gustaba jugar? Ahí estábamos jugando la chapada. ¿Ahora lo vas a extrañar? No. ¿No? ¿Tú también te asustaste? Yo me asusté. ¿En qué playa fue? Al silencio. ¿Al silencio? ¿Con quiénes fueron ustedes? Yo, con mi mamá, tortero, y el segundo, y el chiquito de acá. ¿Solo fueron? No fue ningún adulto. No, nosotros no lo fuimos. Ah, no fueron con ninguna persona adulta, nada. Solito, nomás fueron ustedes. ¿Para sacar mejillones? Sí. ¿Y cómo fue que él se ahogó? ¿Sabe? Él se metió en un pozo y se ahogó ahí. ¿Ah, en el pocito? Sí. ¿Cómo se llama él? Él se llama Francesco, se apodó de Chemos. ¿Chemos? Ahora lo vas a extrañar mucho, ¿no? Con él nomás juegas tú, ¿no? Lo que comenzó como un día de diversión, terminó en el fatal deceso. Y como todos sus amiguitos lo recordaban, Chemo, estarás en nuestro corazón.